Compadrito se puso la vida Que ya miedo me da enamorar Porque ya las mujeres de hoy día No usan faldas y no pubela Ellas montan en motocicletas Ellas parten los pobres choferes Desempeñan oficios de hombres Nos jodimos con estas mujeres Las mujeres ya quieren ser hombres Y los hombres mujeres mi hermano Si este mundo va a seguir así Muy ligero sacamos la mano Las mujeres ya quieren ser hombres Y los hombres mujeres mi hermano Si este mundo va a seguir así Muy ligero sacamos la mano Si señor Ahí viene una parte del pobre chofer de ahondres Y el motor sin detección Hay alcaldesas, también policías Senadoras que ya osa un caudillo Nos jodimos con estas mujeres No les falta sino ya el bolillo Las mujeres si siguen así Todas locas van a terminar Ya muy pronto las vemos salir Ya sin falda ni blusa ni helada Las mujeres ya quieren ser hombres Y los hombres mujeres mi hermano Si este mundo va a seguir así Muy ligero sacamos la mano Las mujeres ya quieren ser hombres Y los hombres mujeres mi hermano Y los hombres mujeres mi hermano Si este mundo va a seguir así Muy ligero sacamos la mano Y el señor Cuídame ¡Ay! ¡Ay!